¿Ah? Luce luna que me alungla Con los míos yo me quedo hasta la tumba Lancé la oscuridad pero hay algo que me alungla Algo que me impulsa a salir de esta ftengla Tengo mil problemas pero ya nada me tumba Lo único seguro es el morirnos en la rumba En la rumba, en la rumba Tu mierda es comercial y me encuentro de ultratumba Hablan de mi y las orejas me zumba Entre cigarrillos y las ganas se me nublan No es de tontería, la banda se burla Adicto en la calle y domina la jungla Adicto ser feliz, demon y pumba Salimos desde abajo de la penumbra No extraño tanto que la falta se le inunda Toda vida no se augusta El portador de lo que buscan los robos del ritmo El escritor de las ideas que se volvieron himno El epicentro, el sismo, lo negro del abismo No te compares porque no somos lo mismo El que te jode el muro, te rompo el mecanismo Mi pasión religiosa encima de tu fanatismo Las ganas de follar nuestro instinto asesino Mis manos labrando la tierra como campesino Hasta que sangre el alma me voy a acabar la vida Letra por letra, litro a litro, movida y movida Voy a dejar tu nombre escrito por las avenidas A tragos de mezcal he de cerrarme las heridas Y es bien sabido que no tengo remedio Que no tengo prisa y que no tengo miedo Que soy una fiera y que soy bueno pa'l rapeo Pa' la macoña, pa' la fiesta y pa'l jangueo Tres, uno, tres, cuatro, tómalo Toma Toma